Feliz, contento y hasta sorprendido. El hondureño Michael Chirinos está viviendo una buena experiencia en el fútbol costarricense. Su llegada al Deportivo Zapriza y sumar su primer juego como titular en el campeonato local, esto ante San Carlos, llegó a 131 minutos en cancha. Chirinos, quien fue esa figura en el Olimpia de su país, Honduras, llegó al Deportivo Zapriza para la actual apertura 2023 y desde entonces no ha dejado de sorprenderse con lo vivido. El 33 Morado, quien estuvo en su momento en el fútbol mexicano, griego y también de la Major League Soccer de los Estados Unidos, respeta el nivel de la primera división de Costa Rica, donde encontró equipos y canchas complicadas de visitar. La verdad que es muy exigente, muy complicado y la verdad que tienen grandes equipos que hay que respetarlos, vamos paso a paso en lo personal y bueno, vamos preparando de la mejor manera para lo que viene. Pero Michael también resalta lo que lo han acuerpado en el camerino del Zapriza y aunque aún no ha logrado marcar en el campeonato local, sí lo hizo ya en Copa Centroamericana. La verdad que contento, agradecido con Dios con la oportunidad, con el club, la verdad que estoy feliz de estar en un país muy hermoso, con personas muy alegres y bueno, es un equipo muy difícil pero con ganas de seguir triunfando. Chirinos de 29 años es el sexto hondureño que defiende la camisa del Deportivo Zapriza en su historia.